Música ¡Presente! ¡Salir a este mundo! ¡Presente! ¡Jotelín Cabrón de Chalteco! ¡Presente! Música Si tú me preguntas, como la pregunta que le hizo el compañero, ¿Cómo era Karina? Una niña muy noble, que no sabía distinguir entre el mal y el bien. No sabía si tú eras buena o mala. Para ella era todo bueno, porque ella era así, o es así, mi hija. No, que pues, entonces, para mí Karina es una persona muy indefensa. Eso era lo que más me preocupaba. Su temor de verla ahí y no saber defenderse. Porque cuando ella iba a la primaria, yo le pegaba y le decía, ¡Pégale, Karina! ¡No te dejes! Y ella me decía, no, mami, les va a doler. Entonces, imagínate, yo saber que mi hija no está en manos de quien, el terror que mi hija vivió, que no estaba bajo la protección de mamá. Porque yo era una hija muy sobreprotegida. Ese es el terror, el dolor más grande que yo he enfrentado. Que no estuvimos ahí para defender a Karina como siempre la defendimos. Busco a Sergio Barrios Herrera, que es mi hermano, desaparecido desde el 8 de octubre del 2015. Él desapareció en el municipio de Amoso, en la edad de 33 años. A mí me tocó vivir la gran parte de mi vida con él. Él prácticamente fue el pilar que me enseñó a estudiar, a trabajar y también a tener valores. Yo, de una familia, pues, igual, un poquito segregada. Él se hizo cargo desde muy pequeño de mí y, pues, prácticamente fue mi papá. Él era una persona que le gustaba mucho, pues, ser alegre, también tener mucho el aprendizaje. Aprendía, sabía, él decía y su frase era que el estudio era lo que podía cambiar a todos los problemas, tanto familiares, tanto familiares. ¡Salvados y vecinos! ¡Descente! ¡Es que Barrios Herrera! ¡Descente! ¡Verónica! ¡Descente! O lo buscamos y dejamos de trabajar, o trabajamos y los dejamos de buscar. Desgraciadamente para nosotros, pues, no contamos con, pues, con estancias que nos apoyen económicamente. Todo es, pues, ahora sí ahí, dijeron vulgarmente, una vaquita. Entonces, eso es como yo he enfrentado la desaparición de Karina. Mucho dolor de no saber de ella. Enfrentarme a las autoridades con su insensibilidad hacia nosotros, porque inmediatamente el director de fiscalía desaparece en las pruebas de que su pareja se llevó a mi hija. Entonces, claro, y siempre lo he dicho y lo voy a gritar sin miedo. El director de fiscalía de ese entonces desapareció las evidencias de que Oscar se llevó a mi hija. Entonces mi hija desaparece por una persona y desaparece por el Estado. Por la fiscalía terminó siendo cómplice. Fue empezar ese caminar de donde está, buscarla, aquí fue confiar en las autoridades. Yo creo que no se está preparado para esto. Nadie te prepara para perder a un familiar y luego no tener los pasos de qué hago primero. En el caso de nosotros, lo primero que hicimos es hacer un boletín casero, subirlo a nuestras redes sociales con datos personales. Y eso es un error, porque te prestas a la extorsión, te prestas al engaño y es un sufrimiento los primeros días. Cuando subimos esta información, pues lo único que hubo fueron mentiras, fueron intentos de extorsión. No sabemos nada de ellos y nuestras autoridades no les importa nada de eso. Ellos están completos. Y qué bueno que no nos entiendan, porque eso significa que ellos están completos. Y no pedimos que las personas nos entiendan al 100%, porque sería que estuvieran viviendo lo mismo que nosotros. No deseamos eso para nada. Sí pedimos que nos apoyaran, o que nos apoyen, más bien, en compartir las luchas de búsqueda. En que sean tolerantes cuando hacemos una manifestación, una marcha, porque como dice la compañera, estorbamos, cerramos vialidades. Pero no es por gusto. Es nuestra misma necesidad de gritar por las personas que ya no tenemos a nuestro lado. Nosotros somos portadores, somos la voz de todos ellos. No nada más de Rodrigo, de Sergio, de Karina. De todos, porque a nivel nacional somos arriba de 100.000 personas. ¿Y qué? ¿A dónde están todos ellos? Su hija se fue con el novio. Fue por su gusto. Aquí el compañero y mi hijo, pues a lo mejor estaban en organizaciones criminales. A lo mejor tengan razón, ¿verdad? Va nuestro querido Miguel Barbosa. Pero, ¿qué nos va a decir de los niños o de las personas de la tercera edad? ¿A dónde están ellos? ¿A ellos de qué los va a ocupar? Ahora hay tantos niños que han quedado, pues, en el abandono. Y no porque hayan querido las familias ir sin dejarlos, sino porque se los llevaron. ¿Y quién dice el gobierno que tiene los medios para apoyarlos? Nunca se ha detenido en ver que no les falten que sea un plato de frijoles. Eso lo tenemos que ver nosotros. Y tener que venir aquí, quizás desvelados, quizás cansados. Pero todo eso lo aguantamos nosotros por amor a todos nuestros desaparecidos. Porque no nos pesa el ir gritando, el ir a estar en el calor, pasar hambre, pasar fríos, el agua. No nos interesa nada de eso. Nada de eso nos va a detener. Al contrario, nos impulsa más a seguir adelante. Cambiar esa perspectiva, que no haya esas cámaras de eco, que, pues, en sus familias, cuando haya una persona desaparecida, ya sea una adolescente, pues, que no piensen que se van con el novio, que se van por su propia voluntad. Que esto es un problema grave por una sociedad que ha perdido sus valores y principalmente por la impunidad y las injusticias del Estado. ¡Evaluces! ¡Presente! ¡Nos hijos! ¡Presente! ¡Nadie! ¡Presente! Digo, me encantaría que ellos llegaran y nos dieran ese apoyo en los lugares donde nos congregamos. O también hacer la voz para exigirles a las autoridades, ¿no? Pero sé que también a veces es difícil cambiar el pensamiento. Pero también tengo la fe y la esperanza de que se sumen, al menos al compartir una ficha. ¡Ves ahí! ¡Presente! ¡Digo, Ángel! ¡Presente! ¡Los hijos! ¡Presente! Lo que estoy haciendo ya no solo desde las plataformas digitales, sino ya de una manera, pues, de campo, las búsquedas, el tener que acerte a la idea que de alguna u otra forma tu familiar va a llegar a casa, en las condiciones que sea. Pero yo he escuchado este penar de las madres, es decir, de la forma en que sea, que me lo devuelvan, que me lo entreguen. Porque ya tendré un lugar donde llorarle, ya tendré un lugar donde llevarle flores, ya tendré un lugar donde ir a acompañarle. Pero estar caminando en la oscuridad, yo creo que lo único que nos ha mantenido es la unidad y el dolor. Sabemos que, desgraciadamente, a lo mejor no vamos a encontrarlos conmigo. Es nuestra última esperanza, el afro, el encontrarlos conmigo. Pero yo en mi situación, pues yo ya desearía yo encontrarlo. Como sea. Pero terminar con este calvario. ¿Por qué? Mira, nosotros nos acabamos de tomar aquí un café, un refresco. Pero no sabemos nuestros familiares si ya tomaron un queso, un vasito de agua. Si alguien les regaló un queso, una tortilla dura. O si que tengan que taparse al rato. Le exijo que caiga todo el peso de la ley sobre el culpable. Y que caiga quien caiga. Le exijo que haga su trabajo. Porque para eso lo puse en el lugar en el que está. Porque para eso pago mis impuestos. Y todos los que me acompañan aquí. Le exijo que aparezcan todas aquellas personas desaparecidas. Sea como sea. Pero para poder llorarles y poder estar en paz.